El 17, viernes 17 a las 7 de la tarde vamos a inaugurar Forma y Color donde invitamos a todos los artistas locales a exponer sus cuadros y los mismos se van a llevar adelante sábado y domingo para que la gente lo pueda venir a visitar y además, finalizados esos dos días, se van a recorrer todos los pueblos de la provincia de Santa Fe mostrando su arte. ¿Tiene alguna temática puntual? ¿Son libres? No, no, son libres, dibujos libres. ¿Y la invitación es dónde se va a realizar y cómo pueden hacer para participar? Se inscriben a través también de la página de Turismo y Deporte o el número de teléfonos donde aparecen los flyers de la página y se va a llevar adelante en la Sala de la Cultura, la Prida y Rebadavia. Y básicamente el objetivo, imagino, es poder visibilizar el trabajo de los artistas. Sí, visibilizar, incentivarlos y crear lazos entre ellos para participar. Gracias. 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 Gracias.